Hip Hop Caption Ultimate Yes, uh-huh, uh-huh Edición final, last version Así que presten atención, hoy Último llamado, estamos en tiempos finales Mucha precaución, hoy Este Hip Hop Caption, última versión Presten atención, hoy Último llamado, estamos en tiempos finales Mucha precaución, hoy Este Hip Hop Caption, última versión Precaution, Precaution, there's only one way for salvation Jesus, día grande y terrible, for all the nations Mi lengua y por si no distingue mi lenguaje Observe las señales de los tiempos finales Unidad en diferentes barrios y vergüenza La rivalidad que hace daño Alabo a Jesucristo por las calles que transito Mensajero de Juaritos Última versión, hoy se cierra este capítulo Este Hip Hop Caption, la jauría de discípulos Tómese versículo, el tiempo es crítico Cristo quiere rescatarte de ese oscuro círculo Hip Hop Caption represent Hip Hop Caption ultimate Desde Torreón te entregamos este plane Solo Cristo salva, solo Cristo sana Solo Cristo ayuda, solo Cristo cambia No necesitas ver el noticiero para darte cuenta Con lo que ves en la calle sabes que el final se acerca Por culpa de personas con un corazón de piedra Mueren más niños en abortos que soldados en la guerra Los hijos sufren porque sus padres quieren divorciarse Mientras dos del mismo sexo buscan que un cura los case El mundo se cae en pedazos todos somos culpables Busquemos de Dios hoy, mañana puede ser muy tarde Cuenta la presión cuando escuches esto en sí Estamos en la visión, caminamos Unity Y esta vez se rompe, no se esconden Muchos ya son salvos, siempre en su nombre Anuncial el evangelio para que suene fuerte en el quiero Empieza de cero, toma tu cruz y sigue mi mero Que murió en el malero, como todos lo saben Él es el fiel y verdadero Terremotos y pa' clima, que quieres que te diga Date cuenta con tus ojos lo que viene desde arriba No somos de la cima, somos los de abajo Te traigo esta rima porque este es mi trabajo Que nadie a ti te engañe, esto no es relajo Toma este mensaje como tu último llamado Cristo es la salida, tu mejor opción No hay alternativa, entrégate al Señor Así que presten atención, hoy Último llamado, estamos en tiempos finales Mucha precaución, hoy Este es Hip Hop Cap Show Última versión, presten atención, hoy Último llamado, estamos en tiempos finales Mucha precaución, hoy Este es Hip Hop Cap Show Del pueblo tú me levantaste Nombre de realeza me entregaste Ya no soy el mismo, tú me cambiaste El tiempo se acaba, mi hermano, esto es una alerta Uno murió por ti en la cruz y hoy toca tu puerta Y se llama Cristo No vivas de vanidades, tampoco de apariencia Con inteligencia busca su presencia El tiempo acaba, al mundo enfrenta Cruza la tormenta Costa Rica sabe que hay un rapero que representa Elegido por Dios y salvo por gracia Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia No me asusta el final, pues en él me conforto Estoy listo Jesús viene pronto Y aunque vengan terremotos, huracanes y desastres No temo, porque él me cubre con su sangre Pero mientras Jesús viene I'm gonna make my job Llevar el evangelio a través del Hip Hop Presten atención, dirección, redección El tiempo ha llegado y hay que andar con precaución Cristo ya pagó y con su sangre no limpio No revistió, yo, y de la muerte no salgó Recuerda rápidamente lo que la cruz hizo por ti Se deshizo de su reino para morir aquí Hay que andar con precaución Porque un paso en falso Te costará la salvación La tinta de mi pluma se termina Lírica germina Flow predomina En las calles me señalan por mi rap Cristo me hicina Medicina Palabra deslumbrante Me subo al estrado con el Aion Me siento triunfante Voy de prisa con mis líricos enlaces Para los que fueron despreciados hoy les digo esto Hip Hop causa el manifiesto Así que presten atención, boy Último llamado, estamos en tiempos finales Mucha precaución, boy Este es Hip Hop caption, última versión Presten atención, boy Último llamado, estamos en tiempos finales Mucha precaución, boy Este es Hip Hop caption, última versión ¿Cómo se esfuerce? Vivo de los que fueron despreciados Pero no sea sube la엔 Vivo de los que fueron despreciados No se esfuerce Pero no sea sube la elidad En el tiempo Te esfuerce Puedo hacerse Livrar o ese No se esfuerce Vivo de los que fueron despreciados Gracias.